Bienvenido al aplicativo de consulta del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia, CENAV, de la Agencia Nacional del Espectro ANE. Este cuadro establece la organización del espectro radioeléctrico para asegurar su uso de forma viable. Para acceder al aplicativo debe ingresar en la página de la ANE www.ane.gov.co en la sección Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia. Una vez, en el aplicativo encontrará el menú principal que le permitirá acceder a todas sus funcionalidades. La sección Conozca al CENAV contiene la información global de este cuadro. Al hacer clic, el usuario encontrará tres pestañas desplegadas. La primera pestaña, Prefacio, contiene información sobre el reconocimiento que hizo la ANE, la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, por su labor. La segunda pestaña, Contenido CENAV, despliega información sobre términos y definiciones, nomenclatura, atribución de frecuencias, notas colombianas, notas internacionales, tablas anexas, acrónimos y referencias. La última pestaña permite descargar la resolución que modifica el documento del CENAV a su versión más reciente. Al regresar al menú principal, accedemos al CENAV gráfico, que permite visualizar la atribución de las diferentes bandas de frecuencia de forma dinámica. Con el fin de apreciar su funcionamiento, vamos a realizar la consulta de la atribución del rango de frecuencias de 4.99 a 5 GHz. Hacemos clic en el rango SHF porque cubre las frecuencias que estamos buscando. En el cuadro de atribución nos desplazamos hasta el rango de frecuencia buscado. Allí podremos apreciar que dicho rango de frecuencias se encuentra atribuido al servicio fijo, móvil y radioastronomía a título primario y a investigación espacial a título secundario. Al hacer clic sobre cualquier parte del rango de frecuencias, se despliega el cuadro de atribución en formato tabla, que nos presenta el rango de frecuencias consultado, los servicios radioeléctricos a los cuales está atribuido y las notas nacionales e internacionales que aplica a dicho rango. También nos presenta los nombres de las tablas anexas para este rango de frecuencias. Dentro de esta tabla, al hacer clic sobre alguno de los servicios radioeléctricos, podemos acceder a su definición, como sucede con las notas nacionales e internacionales presentadas. En el menú principal, los usuarios también pueden acceder a consulta al CNAF, un buscador con filtros basados en los criterios de frecuencia, servicio radioeléctrico, notas nacionales y notas internacionales. Por ejemplo, si elegimos el servicio fijo y le damos clic en el botón consultar, el resultado presentado son todos los rangos de frecuencias atribuidos al servicio fijo. Si desea limitar la búsqueda anterior a un rango de frecuencia específico como de 4.8 a 4.99 GHz, solo debe agitar las frecuencias del inicio y fin en las casillas de frecuencia en la sección de búsqueda, teniendo en consideración las unidades a usar. La sección Tablas anexas lista todas las tablas asociadas a los planes de distribución de canales para diferentes servicios radioeléctricos. La sección cuenta con dos filtros para agilizar la búsqueda de la tabla que sea de interés. La lista desplegable Otras consultas nos permite realizar consultas específicas de acrónimos, notas internacionales, notas nacionales, servicios radioeléctricos y normatividad política. Finalmente, el aplicativo también ofrece una sección exclusiva para el ciudadano, donde podrá resolver preguntas frecuentes, encontrar el significado de palabras empleadas en el CENAP y podrá contactarse con la ANE para remitir sus comentarios e inquietudes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!